La vida está llena de altibajos y a veces nos encontramos en situaciones donde debemos comenzar desde cero. Ya sea porque cometimos un error, una mudanza, una ruptura o cualquier otra razón, comenzar desde cero puede ser tanto desafiante como emocionante. Si sientes que necesitas un cambio o estás en medio de uno, quédate con nosotros hasta el final. Salve María a todos, bienvenidos a un podcast más de Que Alguien Me Lo Explique, el primer podcast juvenil de los heraldos del Evangelio. Pues es una alegría tenerlos a todos, a ustedes por acá, de nuevo, en un tema que todo el mundo ha pasado, todo el mundo se ha sentido así. Y bueno, si está pasando por un momento así o si piensa que puede llegar a pasar por un momento así, así que está en su podcast ideal y bueno, sin más preámbulo, comencemos. Creo que es importante este tema porque a lo largo de nuestra vida vamos a tener que iniciar muchas veces de cero. Ya sea por algún problema, alguna infidelidad, mismo un pecado, es normal comenzar de cero. Exactamente, también interesante que comenzar de cero, usted dijo que nos puede servir, pero también si alguien escucha este podcast, pues les puede servir para ayudar a otros, porque siempre vamos a tener personas a nuestro alrededor o nosotros mismos que paseamos por dificultades y este tema pues nos ayudará a aconsejar tal vez a otra persona o llevar nuestros propios problemas por el mejor camino. Claro, y bueno, empezar de cero no es nada... No es nada malo, no hay ni... Claro, al contrario, puede ser que sea lo mejor que pueda pasar. El doctor Plinio, me recuerdo ahora de, creo que estaba en Francia, cuando conoció una vocación de Nuestra Señora del Gran Retorno, que en francés es... Retour. Bueno, no vamos a decir eso entonces, de eso, del Gran Retorno. Y él decía que él pensaba que en cierto momento Nuestra Señora o Dios iba a dar una gracia tan grande a la humanidad que iba a regresar a esa época esplendorosa de la Edad Media, en donde la religión ocupaba el centro de nuestras vidas. No, sí, y doctor Plinio también, usted dice Gran Retorno, me recordé, que después él explicitó que no era sólo regresar porque la Edad Media, por así decir, decayó, sino que era tomar todo eso de la Edad Media y elevarlo más, dar ese paso que los santos, que la sociedad de la Edad Media no pudieron dar y con esas gracias de Nuestra Señora del Gran Retorno, subir más. Entonces no es sólo quedarse en la Edad Media, sino que elevarla y llevarla hasta donde Dios tiene, pues, el ideal. Muchas veces tenemos la idea errónea, digamos así, de que ya en esta época no se puede ser santo, no se puede salvar uno, pero San Luis María Grino de Montfort dice que los santos de ahora van a ser como cedros en comparación con el césped. O sea, imagínese la proporción césped y cedro, o sea, muy alto. Exactamente. Y claro, a veces puede ser difícil porque, claro, por ejemplo, un santo Domingo Sabio, un santo que, por ejemplo, el doctor Plinio tenía mucha admiración por él y decía que pudiese ser llamado el copatrono de la pureza y el patrono de la seriedad, porque era un niño serio. Pero digamos, ese sería otro tema. Pero, dígamoslo así, a santo Domingo Sabio no la tenía tan difícil como a nosotros, digamos. Sí, es un mundo de... El mundo en el que santo Domingo Sabio vivió no es el mundo de ahora con tantas facilidades de equivocarse. De perdernos, que, o sea, el mundo que el demonio fue construyendo, de hoy en día, si vemos el de San Domingo Sabio, parece el cielo, parece algo tan bonito, pero ya en ese tiempo de él había cosas malas. Ni pensar hoy en día tantas cosas malas que hay. Entonces, hubieron santos que empezaron de cero. Por ejemplo, San Agustín. San Agustín que llevó una vida pecaminosa, de verdad, ¿sí? Que uno se asusta. Está ese libro de confesiones, mis confesiones. Se llama Confesiones y son las... La vida de San Agustín. Que él escribió, ¿no? Que él escribió. Que él escribió. Y pues esa frase famosa de San Agustín, de tarde te amé, Señor. Porque llevó una vida tan pecaminosa que es... Sí, de hecho. O sea, es... No vamos a extender en San Agustín, pero recibe una gracia y comienza de cero, otra vez. No le importó dejar una marca, digamos así, en la sociedad. Él tuvo hasta un hijo. Él, antes de ser obispo, fue un hereje, primera cosa. Y tuvo... Se casó, pero también tuvo otras relaciones y tuvo un hijo. Y a él no le importó, como se dice, qué iban a pensar los otros. O mis amigos, mis amigos herejes, qué iban a pensar. No. Yo encontré a Nuestro Señor, lo tengo que seguir. Claro. Otro ejemplo, podríamos hablar de Santa María Magdalena, ¿no? Exactamente. Que, bueno, una mujer tan querida por la providencia, por el propio Nuestro Señor, que le concede la gracia de ser la primera, digamos, en el Evangelio está así, que pues probablemente la primera en ver a Nuestro Señor resucitado fue Nuestra Señora. Claro. Es lo lógico. Pero en el Evangelio narra que Santa María Magdalena fue la primera en ver a Nuestro Señor resucitado. Y que le dice ese pasaje donde está ella en el sepulcro. Y le preguntan, Señor, ¿dónde has dejado a mi Señor? Y ella le dice María. Ahí por el decir María, ella lo reconoce. Exactamente. Exactamente. Y, bueno, Santa María Magdalena, ella recomenzó, por así decirlo. Si vamos a ver la vida, los estudiosos de la Biblia, en el primer llamado de Nuestro Señor, pues la siguió, ella siguió un poco el llamado, etcétera, pero se desvió y volvió a su vida pecaminosa. Claro. Y, bueno, se mantuvo ahí, no sabemos cuánto tiempo en esa vida, de pecado, de lujuria, de impureza. Y Nuestro Señor tuvo que ir de nuevo y llamarla. Recordemos que Santa María Magdalena le hicieron un exorcismo. Nuestro Señor expulsó demonios de ella. Y a partir de ahí comenzó a seguirla hasta el final de su vida. Fue una gran discípula, por así decirlo, que fue a Francia, evangelizó Francia e hizo tantos milagros. La historia de ella es fascinante. Es fascinante. Hay otro santo que no es muy conocido, aún el Beato, pero pues es un santo de primera categoría, que se llama el Beato Palau, un santo español. Que él literalmente comenzó de serio su apostolado varias veces. En cierta ocasión, bueno, en medio de la guerra civil española, no me recuerdo bien qué guerra es, pero un conflicto en España. Y queman su convento, tienen que salir y, bueno, tienen que iniciar a través de cero los mogres. Solo que él tenía ciertos dones, sobre todo dones místicos, y tenía una comprensión de la situación, de la crisis actual, de la crisis en esa época, muy, digamos, muy fuera de los patrones. Entonces, tanto era que la gente dudaba de su santidad. Por ejemplo, el doctor Plinio comenta que, bueno, y muchas cosas de las que el Beato Palau comentó son muy cerca de lo que comentó el doctor Plinio. Entonces, bueno, esa fue la primera. La segunda, ya estaba iniciando el apostolado, se estaba dedicando a la formación de la gente. Y de ahí le... no me recuerdo bien cuál es el problema. Tal vez en el otro podcast lo agrandamos un poco esa información, pero no me recuerdo el problema. Y es desterrado. Y lo mandan a una isla, a las fuerzas de España, y él se queda en una isla, creo que es esta famosa, Ibiza. Y se va ahí, y se queda en una isla que se llama Albedrá. El asunto es que, bueno, esta tercera vez que comienza otra vez, digamos, su apostolado, claro, una persona mayor, ya con edad, ciertamente con enfermedades, y él decía que tenía miedo de tener que comenzar otra vez, porque una persona de tan avanzada, de 60 y pocos años tal vez, con tantas enfermedades, tal vez ya no iba a tener las fuerzas necesarias para llevar a cabo su apostolado. Entonces, vemos que a veces la providencia pide ese empezar de cero. Mismo a veces teniendo todo en contra, ¿no? Sí, y se lo pide también, como vemos, usted dijo a Santos, al Beato Palau, específicamente de su apostolado, no es que él estaba mal espiritualmente, sino que... Al contrario, un santo. Exacto, le pidió, bueno, deja todo lo que has hecho y comienza de nuevo tu apostolado. Y también nuestro Señor, Dios se lo pide a personas, pues, que sí están en el pecado, sí están fuera de las vías de nuestro Señor, que ellos se dan cuenta de su pecado, de su mala vida, y comienzan su vida en el buen camino. Eso sería lo que nosotros nos referimos en el comenzar de nuevo. Puede ser de los dos aspectos, pero yo creo que se aplica más a ese último que dije, de la vida de pecado. Sí. Pasa más veces que nuestro Señor llama a una persona que está descarriada, que a una persona que está bien y le pide que recomience. Por ejemplo, San Mateo también, que era cobrador de impuestos, ¿no? Cobrador de impuestos. Y que nuestro Señor le dice, sígueme. Imagínese, usted le dice, está ahí cobrando impuestos y de repente, sígueme. O sea, es dejar literalmente todo, 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 todo. Bueno, el joven rico, que hace poco leíamos en la lectura, en la misa, que llega con nuestro Señor con entusiasmo y le dice, Señor, yo ya cumplo estos dos mandamientos. Y nuestro Señor le dice, entonces, ven y sígueme. Y dice que se quedó triste porque tenía muchas cosas. Pero nuestro Señor le pide ese comenzar de nuevo. Y para seguir a nuestro Señor, yo creo que es como la idea principal de este podcast, es empezar de cero. Porque nuestro Señor mismo dice, quien quiera seguirme, tome su cruz, deje todo, tome su cruz y me siga, ¿no? Dejar todo es comenzar de cero. Y muchas veces alguien se podría, nos podría preguntar, a los que también nos oyen, alguien le podría pedir un consejo. Y bueno, quiero comenzar de nuevo. Primero, primera cosa sería agradecer muchísimo a Nuestra Señora, a Dios, porque nos dio la gracia de comprender que estamos mal. ¿Cuántas personas en el mundo no, pues simplemente no se dan cuenta, o muchas veces pueden darse cuenta y no siguen, pero nosotros, que somos las ovejas de Nuestro Señor Jesucristo, como dice en el Evangelio, y Él es el pastor, Él nunca nos va a abandonar. Siempre nos va a estar buscando, si estamos lejos, pues dando gracias, curándonos si estamos mal con alguna enfermedad. Y bueno, es eso agradecer, que nos dimos cuenta, que estamos en mal camino y queremos entrar. Y segunda cosa, pues analizarse muy bien, porque en este momento en que decidimos tomar una nueva vida más cerca de Nuestro Señor, de la oración, de los sacramentos, es un momento de analizarse, de ver en qué cosas estoy mal, qué cosas me llevan al pecado, y comenzar por ahí a cortarlas. También hace poco, en el Evangelio dice, de si quieren entrar en el Reino de los Cielos, es con un ojo, no me acuerdo bien las palabras, pero esa es la idea, o ir al infierno con los dos. Si algo me lleva a pecar, pues es el momento de cortarlo, de verdad, porque si lo dejamos a medias, al final de cuentas, puede ser que eso nos absorba por completo. Y hay personas, nosotros vemos, que, no, quiero comenzar de nuevo, pasan algunos meses, y está de nuevo en el mismo lugar. Y podemos decir, pero su decisión fue, fue sincera, fue completa, pero si vemos, la vida de esa persona, será que después de decir, quiero cambiar de vida, si quiso, entonces cortó en las cosas, se separó de amigos, o de familiares, que lo llevan al pecado, directo o indirectamente, comenzó a rezar, comenzó a buscar ayuda, eso es muy importante, un guía espiritual, una ayuda en esos momentos, que son momentos, un buen guía espiritual, no puede ser, pues cualquier persona, tenemos que escoger bien a esa persona, que nos aconseje, que primero quiera nuestro bien, que sea un amigo de verdad, y, seguir los consejos de esa persona, y también, pues comenzar a acercarnos, a nuestro Señor, si solo decimos, quiero seguirte, pero no hago nada, pues esa decisión que yo tomé, también no vale nada. Claro, porque este comenzar de cero, o sea, es comenzar de cero, y hacer las cosas bien, ¿no? O sea, estar en estado de gracia, y si se frecuentan los sacramentos, esforzarme por ser mejor persona, cumplir las virtudes, etcétera, 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 pero es comenzar de nuevo, no es, ah bueno, no me funcionó el catolicismo, bueno, probamos el budismo, no, no es eso, es comenzar de nuevo, en las cosas correctas, y claro, nos podemos enfrentar con varios desafíos, por ejemplo, el estrés, el miedo, incertidumbre, salir de nuestra zona de confort, todos esos, por ejemplo, el estrés, una palabra tan conocida, últimamente, pero, podemos decir que, si nos quitaría el estrés, si dejásemos de pensar en nosotros, si fuésemos a hacer ejercicios de trascendencia, digamos, que es admirar, y llegar por algo a Dios, que puede ser por algo bello, por algo bueno, por algo verdadero, que, pues es, por si no han visto el podcast de la belleza, es ese tema, se los recomiendo, les dejo en la tarjeta, pero, por ejemplo, el miedo, el miedo es algo natural, que todo el mundo va a sentir, es normal sentir miedo, claro, pero sobreponer, sobreponer, bueno, la voluntad, y yo voy para allá, y, y me aso, voy para allá, y vamos para enfrente, no, no importando que, pues, que pueda pasar en ese momento, si es el miedo, todos van a tener, hasta los héroes, tienen miedo, hasta los valientes, pero, la diferencia entre un héroe, un valiente, a un miedoso, es que él supo vencerlo, y el otro no, claro, y ahí nos clasificamos nosotros, pues, es que queremos ser, en este comenzar de cero, si es un comenzar de cero, de verdad, hasta el final de nuestra vida, o en cierto momento, pues, voy a caer, y tendré que comenzar de nuevo, y eso es lo que puede pasar muchas veces, eso estaba pensando ahorita, mientras usted hablaba, bueno, alguien nos puede decir, pero, y, yo quiero de verdad, comienzo, a cortar cosas, acercarme a la oración, dejar amigos, amistades, bueno, dejar redes sociales, que, yo creo que puede ser peor que un amigo, que un mal amigo, mejor dicho, pero, siempre peco, siempre caigo en la misma cosa, y es lo que le pasaba a San Agustín, que dijimos al inicio, él intentaba, intentaba, pues, vencer, lo que más le costaba para él, era la pureza, en su caso, pero, para cada persona es diferente, y, pero no conseguía, y intentaba, no conseguía, no conseguía, bueno, la solución ahí, sobre todo es rezar, y, hacer caso, si tenemos un guía espiritual, alguien que nos pueda aconsejar, pues, ser sinceros con ellos, y explicarles que nos, que nos pasa, también uno de los primeros pasos, del combate espiritual, que, se introduce también, en este comenzar de cero, es, la desconfianza con nosotros mismos, porque nosotros somos de carne, caemos, pecamos, y tener la confianza en nuestro, nuestro Señor, y también ser, tener esa claridad de conciencia, lo que se llama, que es, con alguien que pueda abrirme, pues, abrirme, de verdad, no esconder nada, me da pena, siento demasiada vergüenza, y es lo que, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, decir nuestros males, decir nuestros pecados, nuestros defectos, a nadie le gusta, nadie le gusta sentarse, y hablar de eso, pero, en cierto momento, si queremos llegar a nuestro Señor, vamos a tener que hacerlo, con alguien que si nos puede escuchar, que tengamos confianza, abrirnos de verdad, y, pues, esa persona nos va a saber aconsejar, de cómo dejar esto, pero, si no hay esa claridad de conciencia, pues, tampoco se puede hacer mucho, claro, porque el demonio es como, como así, como, como un ladrón, que un ladrón, digamos, si un ladrón se está entrando a una casa, y de repente viene alguien, y la alumbra, y se da cuenta que está ahí, y le empieza a seguir con la linterna, la luz, entonces, ve que se sube a un lado, el demonio, se va a ir rapidísimo, el demonio es igual, si uno, ya solo con el hecho de pedir ayuda, ya como que uno enciende, una lámpara, y, el demonio se da cuenta, y ahí, y va a acabar todo, claro, y, por ejemplo, es, es así, o sea, ponemos testimonio de que es así, cuando uno pide ayuda, el demonio se va rápido, hay que saber también a quién pedir ayuda, y bueno, yo creo que también, es importante, que, si vamos a empezar de cero, establecer una meta, ¿cuál es nuestra meta de todo católico? Pues, es el santo, es ser santo, eso es, no hay para dónde, es ser santo, ay no, pero hermano, el santo solo es religioso, no, santos, tenemos que ser todos, todos, todos los católicos, bautizados, tenemos que ser santos, no es posible, claro, nosotros como religiosos, aún más, pero todas las personas, tienen que ser santos, hay un espacio, en el cielo, un trono, no sé, imagínense un color de su, un trono de su color favorito, no sé, fusia, no sé, morado, azul, celeste, hay un trono especial con su nombre, así en dorado, que dice fulano, fulana, imagínese si usted va a llegar al final de la vida, y, ah no, mire, qué pena, no, no se salgo, se quedó vacío, no, todo el mundo tiene que ser santo, y esa es nuestra meta, vamos a iniciar de cero, bueno, vamos para ser santo. también, un ejemplo muy bonito de eso, es que, si imaginamos un vitral, una rosácea, esos vitrales grandes, que hay en catedrales, en Europa, etcétera, cada persona puede ser un, un vidrio, nuestra vocación va a ser un vidrio de ese vitral, y ese vitral significa nuestro señor, si nosotros no nos salvamos, no cumplimos nuestra vocación, pues ese vitral va a faltar, al final de los tiempos, claro, nuestro señor no es que se va a quedar sin esa gloria, él la va, pues, tomar de otra persona, o va a llamar a otra persona, pero somos nosotros los únicos, que podemos dar esa gloria, si no la damos, otra persona la dará, o nuestro señor, de algún modo, va a tener esa gloria, esa alabanza a él, pero, si no lo hacemos nosotros, pues nadie más lo hará, es el, el motivo de nuestra salvación, pues darle esa gloria a nuestro señor, y si pensamos en, en la pasión de nuestro señor, también hicimos otro podcast, de la pasión de nuestro señor, en el momento de cuaresma, si pensamos toda esa sangre, todo ese sufrimiento, él vio a cada persona, en el momento de la pasión, él vio a cada persona específico, desde el comienzo, la humanidad, los primeros hombres, hasta el último hombre, él vio a todos, únicamente, no es que pensemos que, ah no, nuestro señor se ofreció, ofreció y salvó a todos, como una muchedumbre, sólo vio a un montón de gente, un mar, y por ellos, nuestro señor, nos vio específicamente, pues vio al hermano José, que está aquí, me vio a mí, vio a todos los que nos están oyendo, vio a todo el mundo, a todos los católicos, uno por uno, y por él, él se sacrificó, y, bueno, esa sangre fue derramada, ese dolor, fue sufrido, por cada uno de nosotros, y si no hacemos, pues no, si no llevamos el debido valor, lo tomamos con toda la seriedad, esa sangre va a ser desperdiciada, y esa sangre fue solamente para salvarnos, tenemos que aprovecharla, tenemos que pedir, podemos rezar, señor, por esta sangre que derramaste por mí, este sufrimiento, quiero dar este paso. Claro, sobre todo, cómo podemos iniciar ese, ese camino desde cero, digamos, camino para volver, a empezar, primero, yo creo que haciendo, una buena evaluación personal, un examen de conciencia, a rigor, serio, profundo, una confesión, y para enfrente, o sea, avanzar, si nos vamos, si nos caemos en el camino, bueno, pero ya vamos de camino, por lo menos ya, nos volvemos a levantar, y seguimos, y es necesario también, cambiar las cosas, digamos, lo que decíamos al principio, cortar, hacer las cosas distintas, porque tonto es aquel, o sea, es tonto, porque así es, tonto es aquel, que hace las mismas cosas, esperando diferentes resultados, por ejemplo, yo no puedo esperar, que, no sé, pongámoslo así, tenemos que lavar un traste, algo, lavar un traste, y bueno, lavo con jamaica, con, pues, se tiñe rojo, y pues, ah, pero no quedó limpio, lo vuelvo a lavar con jamaica, y no cambia, no, estoy haciendo lo mismo, obvio que no va a tener un cambio, y no un resultado distinto, hay que hacer cosas distintas, volvemos a recalcar, no es que, ah, no funciona el catolicismo, volvamos a otra religión, no, no es eso, es volverse, y hacer todo bien, empezarse bien, y los sacramentos, claro, no, ay, me puede volver a bautizar, no, no es eso, es del punto que partió, de que, que está, digamos, analizarse, bueno, entonces, eso está mal, eso está, más mal, eso está bien, y, y va a ir para enfrente. Lo que usted dijo de metas, pues, eh, importante darle su, su nota, porque, puede ser, alguien se puede asustar, nos va a asustar, bueno, tengo que cambiar tanta cosa en mi vida, ya que ustedes lo dijeron, de amigos que no sabía redes, eh, bueno, no rezaba, no voy a misa los domingos, ni siquiera los domingos, puede ir, tal vez, un primer paso de eso sería, bueno, confesarnos, romper todo, establecer una meta, de corto alcance, yo creo, eh, donde, yo lo pueda cumplir, claro, yo con las gracias, o sea, hay que pedir, y hay que esforzarnos, no pensar que, bueno, ahora Dios va a ser mi vida, como ustedes dijeron, y, bueno, yo me dejo, no va a pasar nada, hay que movernos, hay que caminar, eh, para llegar a la meta, entonces, una meta corta, por ejemplo, bueno, confesarme, por lo menos, una vez a la semana, una vez dos semanas, cada quince, y asistir misa, eso sí, todos los domingos, no lo podemos cambiar, porque es un mandamiento, es pecado, quien no asiste misa los domingos, pecado mortal, nosotros, hermanos, no podemos cambiar esa, esa ley de la iglesia, entonces, asistir misa los domingos, sí o sí, cueste lo que cueste, me invitaron para ir al mar, o para una fiesta, vamos a cambiar a nuestro señor, que es todo, que es el infinito, por una fiesta en el mar, o por una, por un encuentro con ciertos amigos, que me pueden hacer pecar aún, ahí cada uno va a saber, pues, balancear, la respuesta es obvia, no la vamos a decir, pero, claro que va a doler también, no piensen que, no, ahora voy a recomenzar, comenzar de cero, no va a doler nada, o sea, va a ser todo feliz, claro que no, hay que renunciar muchas veces a, a, pues, a muchas cosas que ya eran costumbres nuestras, pero, que si nos damos cuenta que están mal, hay que cambiarlas, y nos va a doler, pero para eso está, ofrecer ese sufrimiento a nuestra señora, para que nos dé más gracias, claro, y para ir aterrizando, nuestro señor dice, sin mí, nada puedes hacer, o sea, entonces quiere decir, que con él, lo podemos todo, entonces es un camino difícil, arduo, porque es arduo, va a ser difícil, no estamos diciendo que sea fácil, pero, nuestro señor mismo dice, sin mí, nada puedes hacer, así que, yo creo que este podcast es, sobre todo de mucho ánimo, y, porque si Dios nos dio esta gracia, dio la gracia, de, darnos cuenta, de que tenemos que comenzar de cero, él mismo nos va a ayudar, si él nos trajo hasta aquí, bueno, que nos ayude él también, ¿no? claro, así que, bueno, yo creo que, hermano Javier, por hoy, es todo, el siguiente podcast, va a ser, no un poco distinto, sino que, con un tema, súper profundo, así que, no se lo pierda, desde ya, comparta, si no está suscrito, suscríbase, para, para ir creciendo, en este canal, y, llegar a muchas más almas, ¿no? claro que sí, hermano José, una alegría, haber compartido, este tiempo con ustedes, y, nos vemos la próxima, sí, bueno, saludos María.